Muchos presentan como meta la inclusión digital, como si fuera inevitablemente deseable. No estoy de acuerdo. La inclusión en una sociedad digital puede ser buena o mala según la sociedad digital es justa o injusta. Por ejemplo, la inclusión en el uso de software privativo es un daño. Me excluyo deliberadamente de ese tipo de sociedad digital. Reuso el uso, por ejemplo, de Windows o del iPhone. Son software privativo. Pero lo que sería ideal es tener una sociedad digital libre y justa y participar en ella. Para la escuela no basta enseñar hechos y métodos. Tiene que enseñar el espíritu de buena voluntad y el hábito de ayudar a los demás. Por lo tanto, cada clase debe tener esta regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartir copias con el resto de la clase. Incluso el código fuente del programa, por si acaso alguien quiera aprender. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. La escuela debe dar el buen ejemplo siguiendo su propia regla. Debe traer únicamente software libre a la clase. Y compartir copias, incluso código fuente con todos en la clase. Traer un programa privativo a la clase debe ser prohibido. Entonces, traer a la clase los netbooks del programa Conectar Igualdad debe ser prohibido. Porque tienen programas privativos. ¿Qué hace el Estado argentino en la educación? Presta a los chicos de 12 años computadoras con Windows. Es decir, distribuye programas privativos al pueblo. No se debe nunca. Pero peor aún, en sus clases los docentes les exigen usar Windows. Pero, es verdad que estas computadoras contienen también una copia del sistema NewConLinux. Pero, de todos modos, la presencia de NewConLinux al lado de Windows en estas computadoras no cambia mucho. Evidentemente, casi todos los chicos, si saben algo, es manejar Windows. Saben manejar Windows, no saben manejar NewConLinux. Entonces, su camino más fácil sería seguir usando Windows. Pero, no solo lo hacen por ser su camino más fácil. Porque los docentes les exigen usar Windows. ¿Y por qué? Por ser su camino más fácil, evidentemente. También saben manejar Windows y no saben manejar NewConLinux. Hay unas excepciones, pero son raras. Pero, no solo por eso. Porque estas máquinas vienen con aplicativos privativos para el uso de los docentes. Y solo corren sobre Windows. Entonces, el sistema no solo deja que sea el camino más fácil enseñar software privativo. Casi obligan a los docentes a enseñar software privativo para tener toda la comodidad posible de la máquina. El efecto principal de lo que hace el Estado argentino es imponer el uso de Windows en todo el país y render el futuro del país a una empresa. Por eso, llamo ese programa, el programa Condenar a Maldad.